Mi espectáculo es un pequeño número, es una búsqueda de equilibrio con un elemento muy difícil que es la rueda CIR, en donde he dedicado muchísimo tiempo, entonces como una lucha y un amor, una guerra interna que al final acabo disfrutando y encontrando mi equilibrio. Es el primer contacto muy bien, ahora vamos por el segundo pase, se está llenando nervios, ilusión, emoción y ahí vamos. El que disfrute de lo que hago, que sea donde sea, en cualquier momento, en teatro, calle, que mi número llegue y que la gente disfrute y yo también. Ver la gente sonreír y agradecer es el mejor regalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.